Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Maydavid, el director y productor de Callejeros Field. Ya ha salido El Vendedor de Almas, un nuevo proyecto de nosotros. Que estén en YouTube, vayan y veanlo, denle like, suscríbanse al canal, apoyennos, que esto lo hacemos con esfuerzo para ustedes. Así que sigan apoyando en todos los contenidos que subimos, para que este canal llegue lejos. En este lugar aquí estuvimos filmando unas tomas del Vendedor de Almas, nuestro nuevo proyecto, que yo era el actor principal, el protagonista y Vendedor de Almas. Vamos a ir a la parte más seguida, pero vamos a hacer otro cortometraje llamado El Cazador de Zombies, conmigo mismo. Aquí estuvimos filmando lo que era una toma donde yo agarraba a uno de los que trabajaba con Goliath, aquí en este lugar, aquí. Como ven, échate un poquito más para atrás, para que yo... Vamos a ir poniendo las imágenes en pantalla. Aquí, yo venía por aquí, entonces yo lo apuntaba con una alma y ahí, plan, le daba. Él era uno de los que trabajaba con Goliath, uno de los que trabajaba con él para distribuir las... Entonces, Carlson Ceronte, que es el chico que cuando estaba muy pequeño, a los cinco años, le habían matado a su padre, llamado Ceronte, tuvo un problema el padre de Carlson Ceronte con un tal Goliath, que es el fuerte, el moreno. Con ese tipo tuvo un problemita. Entonces, tú sabes, el chico se crió con un poco de rincón dentro y tú sabes, al final tuvo que ponerse a venderla, el Monazón Macalvera dejado a sus padres abajo de la cama, ponerse a venderla. Y ahí le comentaron de que por ahí andaba el asesino de su padre, también tiene una tía, que es la que lo alimenta, pero yo tampoco le quería decir que ese es el tipo, porque en el barrio el tipo le teme. Una cosa muy importante, la cual tenemos que hablar, es de la vestidura del personaje, que soy yo, Carlson Ceronte, la cual también, Goliath, que es el fuerte, el moreno, él lleva otra vestidura, que es... Él entrena, él es una persona que nadie quiere, tú sabes, cuentarse con él, porque es una persona fuerte, y tú sabes, le tienes miedo en el pueblo, en el barrio, y ya tú sabes. Entonces, la vestidura que yo llevo, lleva Carlson Ceronte, esta vestidura me la dejó mi padre en una maleta, en una maleta la cual yo recogí esta vestidura, es decir, para diseñir lo que yo hago, vendo armas y eso, y con unos lentes que también me encontré dentro de la casa, donde murió mi padre. Entonces, yo quiero que esto, por favor, le llegue a la Tolvín Diesel, porque yo soy mi fan de las películas de Vin Diesel desde pequeño, he visto más de 30 veces en este año, Rápidos y Furiosos, parte 1, la parte 1, soy mi fan de la película. Dominic, baja el arma, ahora. ¡Mueve tu auto! Vin Diesel, quiero conocer a esta Tolvín, no quiero que se ponga viejo, quiero conocerlo ahora, ahora quiero conocerlo. Así que, hagan que este video llegue donde él, por favor, se los pido. Así que suscríbanse al canal y apoyen todos los contenidos que vamos a seguir subiendo en estos días. Tenemos en YouTube, Braga y Ricky Larriña, tenemos El Vendedor de Almas, tenemos Larry, El Misterio del Brujo, tenemos también, el inicio de una tragedia, tenemos La Vida de un Sicario, y tenemos muchos cortometrajes más. Y también, suscríbanse al canal.